Hola a todos y a todas, y bueno, como veis aquí, os tengo, bueno, un rebujo de compras, ¿vale? Que bueno, es un producto de Amazon, otro de Aliexpress, otro de otra tienda, ¿vale? De la que os quiero hablar, que me ha gustado bastante, de Primor, como no, otro incluso, otro producto suelto de Supermercados Díaz, se puede decir que este vídeo de compras es... Una mezcla, ¿vale? Muy grande de distintos sitios, no son tantos productos, aunque parezca muchos sitios, ¿vale? Tengo Aliexpress, El Día, Primor, bueno, así que nada, no sé ni por dónde empezar, porque la verdad es que aunque sean muchos sitios, no es que sean tantas cosas, son más sitios que cosas, casi, pero bueno, creo que estos vídeos llegan a gustar más, ¿vale? Me gustaría que me comentaréis abajo si os gustan más cuando os hago un vídeo solo de una compra de Primor o de MyCast, de la tienda donde compro tanto, o si os gusta que os mezcle un poquito de productos cosméticos que compro, con un poquito de Aliexpress, con un poquito de Amazon, ¿vale? Como en este vídeo, que mezcle un poquito de todo y hablo un poco de todo. ¿Por qué hago últimamente esto? ¿Vale? No ha sido porque yo ya he querido mezclar compras de varias tiendas, ni mucho menos. He mezclado porque en Primor he comprado solo 3 o 4 cositas, y no iba a hacer un vídeo para enseñar 3 cosas. Luego, por otro lado, Aliexpress me han llegado cositas sueltas, luego de la India me han llegado otras cositas sueltas. Ya digo, tengo un pedido de Ebay, un pedido de una página web, de Amazon, de Supermercados Díaz, de Aliexpress. Tengo aquí un conjunto purrí de cosas que bueno. Primero voy a enseñaros una camiseta de Aliexpress, ¿vale? La abrí un poco para verla por encima. Es la talla S, la que me he cogido. Y bueno, la voy a enseñar. ¿Vale? Es un azul precioso. A mí me gusta mucho cómo me queda el azul porque... A ver, evidentemente esto es para verano, ¿vale? Porque me hacía falta renovar un poco verano. Es de la marca Say Morning, que bueno, está en Aliexpress. ¿Vale? Es una tienda que tiene su marca, es una tienda oficial. Me enviaron además una tarjetita, no sé si la tengo por aquí. No sé dónde la tengo, con una tarjetita haciéndome publicidad de la tienda. Y bueno, la tienda ha estado completamente en inglés. No sé de qué país exactamente es. No sé si es de Estados Unidos o bueno. El caso es que la tela se nota que es de calidad. ¿Vale? Y bueno, pues es así, tipo así. Con una tira por aquí y el otro brazo al descubierto. Es en color azul claro y cuando os haga un vídeo sobre ropa de Aliexpress, ¿vale? Ya os enseñaré cómo me queda esta ropa junto a otra. Ahora, el azul claro a mí me encanta cómo destaca con el color de mis ojos. Pero claro, para verano, no ahora. ¿Vale? Para entonces ya tendré, gracias a Dios, el pelo más largo. Y justo en el color de pelo que yo quiero. Porque este no es el color exacto que yo quiero. De cabello, pero bueno. Por ahí van los tiros. Así que bueno. Tengo muchísimas ganas de probármelo. El azulito este. Y bueno, vamos con lo siguiente. Me viene aquí un papelito. No sé por qué, de verdad. Que es caro. No tengo a mí este papel. Ah, vale. Este es el pedido de Ebay. Que me viene la firma, supongo que es del empresario. Y bueno. De Nueva Delhi. Vale. Son dos productos, ¿vale? Es una tienda que hay en Ebay de la India. Que vende productos. Que hace los envíos gratis. Compré lo que compré. ¿Vale? Entonces yo compré aceite esencial de camomila. Que vi que estaban muy bien de precio. Los aceites esenciales de la India. Los hay a 2 euros, a 3 euros. O sea, baratísimo. Más baratos que aquí en España. Y encima tienes el envío gratis por Ebay. Yo he cogido aceite esencial de camomila. Porque champú de camomila es natural. Que sean naturales. ¿Vale? Porque el timotei no es natural. He encontrado muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que la camomila es muy buena para el rubio teñido. Para el rubio natural. Cuando me estaba saliendo mi rubio natural. Que es rubio oscuro ceniza. Da reflejos muy bonitos. Y aviva mucho el rubio. Entonces yo lo que quería comprar. El aceite esencial de camomila. De manzanilla. Pues para poner el rubio más bonito. Y echarle unas gotitas al champú y a la mascarilla. Para avivar el reflejo. ¿Vale? Unas gotitas de aceite esencial. En internet podéis ver las guías. ¿Vale? Por cada 100 mililitros de champú. O de mascarilla capilar. Las gotitas que tenéis que echar de aceite esencial. Ya sea de manzanilla. De limón. ¿Vale? De lo que queráis. Si queréis aclarar el cabello. Es muy bueno el aceite esencial de camomila. De limón. De camomila. La cúrcuma también es muy bueno. Para el cabello rubio. Para aclarar y dar reflejo. Entonces bueno. Vi la camomila. Y al final vi que este vendedor de la India. Porque a mí me encanta probar productos de la India. Y de todos los países. Los que seáis de mi canal. Ya sabéis que estoy todo el día probando productos por ahí raros que veo. Vi que tenía un colgante artesanal de calavera. Que me llamó muchísimo la atención. Que me gustaba mucho. Si alguien me quiere preguntar por el vendedor de algo. Lo que sea. ¿Vale? Puedo intentar ver en mis compras y demás. Y pasaros el link. Vi un colgante artesanal. Que es tradicional. Típico de allí. Que es como de madera. Y a mí. A mi. Yo ya tengo un colgante de Buda. De madera. Que me gusta mucho. Que es grande por aquí. Y los colgantes artesanales me encantan. Y vi un colgante típico de allí. ¿Vale? Que son como de calavera. Que a mí las calaveras me gustan mucho. Por 3 euros. 3 euros y algo. También con envío gratis. Y bueno. Que me lo iban a enviar con el aceite esencial. Porque era el mismo empresario. Entonces lo quise coger. Aquí está. ¿Vale? Como veis son calaveras. Y bueno. Se llama Nali. Nalao. No sé qué. Tiene un nombre rarísimo. El caso es que tú pones este nombre en Aliexpress. Y también te sale. No sé si era Nalil Nalao. No sé qué. Creo que lo pone en el papel. Pero vamos. Que son unas calaveras que a mí me encantan. Es como textura piedra. Yo creía que era madera. Juraría que era madera. Pero bueno. Fijaos. Yo lo veo súper bonito. Tú te lo pones aquí. Y la verdad es que me gustó mucho. Es tradicional de allí. Y bueno. Calavera Malá. Narmunda. Se llama. Narmunda Malá. Bueno. Calavera Malá. Tú lo pones en Aliexpress y en muchos sitios. Y es un colgante típico de allí. ¿Vale? Tiene algún significado espiritual creo. Pero bueno. A mí me ha gustado mucho. La verdad. Porque a mí las calaveras me gustan mucho. Y las cositas artesanales y tradicionales. Pues me llaman. Me llaman mucho la atención. Y bueno. Aquí está el aceite esencial de camomila. Este es de 35 mililitros. También lo había de 2 mililitros. De 5. De 10. De 15. Lo había de muchos tamaños. Yo lo he cogido de 35. Porque lo voy a usar mucho. Voy a transformar todos mis champús. En champús de camomila. ¿Vale? Porque en el campo hay muy poco. O sea. En el mercado. De champús naturales. Bío. Completamente naturales. Hay muy pocos de camomila. Y no quiero renunciar a champús naturales. De todas las marcas que me gustan. Y probar todas las marcas. Solo porque no tenga camomila. Entonces cualquier champú. Que ya tenga. Lo puedo automáticamente transformar en un champú. Que dé reflejos bonitos. Y aclare el cabello de forma natural. ¿Vale? Sin tener que comprar siempre un champú. Siempre el mismo de camomila. Así puedo probar más olores. Más marcas. ¿Vale? Y es mejor. Entonces bueno. Quien tenga el cabello rubio natural como yo. ¿Vale? Aunque yo lo tengo ahora mismo teñido más claro. El mío es rubio oscuro ceniza. Pero que lo tenga teñido de rubio. O rubio natural como el mío. Que va creciendo. Y quiere que vaya teniendo reflejo. ¿Vale? Compráis un aceite de esto. Que no es caro la verdad. Y tenéis el envío gratis. Y le echáis gotitas en vuestro champú. Y ya tenéis un champú de camomila. No tenéis por qué siempre comprar el camomila de Johnson. Ni el Timotei. ¿Vale? Cualquier champú lo podéis hacer de camomila. Siempre viendo las cantidades. ¿Vale? Porque una cosa es el aceite normal y otra cosa es el aceite esencial. Esto es aceite muy concentrado. Que no te lo puedes usar ni aplicar directamente sobre la piel. Porque te puede quemar. Es aceite muy concentrado. Y hay que echar poquitas gotas. Esto tú no puedes coger y echar como si fuera aceite de oliva del que tenemos en casa. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Y bueno. Esto lo compré en el día. Os voy a enseñar lo que compré en el día. ¿Vale? Que bueno. Aquí ahora en Badajoz el día se ha llamado la plaza. ¿Vale? Antes se llamaba el árbol. Y ahora se llama la plaza. Así que bueno. Cogí... Bueno. Os voy a explicar por qué compré estas dos cosas. Este champú. La verdad. Aunque es de niñas chicas. Me encantaba el olor. No es que tenga los mejores ingredientes del mundo. Pero no tiene laurel sulfate. Que es lo que más odio yo en un champú. Los ingredientes son medianamente pasables. ¿Vale? Y bueno. Este en Polonia y en otros países es de la gama Schauma. ¿Vale? Que de esa gama ya os he enseñado alguna cosilla que hay otra que he comprado. Una mascarilla y unos acondicionadores que tengo. Que ya os he enseñado en otro vídeo. Y bueno. Aquí en España no se llama Schauma. Como en esos países. ¿Vale? En otros países. Tiene otro nombre este champú. Así que bueno. Huele muy bien. Es de niñas, chicas y demás. Y bueno. Es un champú suave. Y yo ahora mismo como tengo el pelo. Después de las decoloraciones y demás. Un poquito delicado. Y que tenía muchas ganas de probarlo. Pues lo cogí. ¿Vale? Me sorprendió mucho que estuviera en el día este champú. No sabía que estaba aquí en España. Yo solo lo veía en la tienda polaca. Y sí. Así que bueno. Luego en el supermercado me cogí azúcar de coco. Que es muy, muy sana. ¿Vale? Porque. A ver. Yo no tengo ninguna dieta. Ni tengo nada. O sea. Lo hago por salud. ¿Vale? Porque yo soy una persona que soy delgadita. Aunque no sé si se ve en la pantalla. ¿Vale? Pero yo soy delgadita y bajita. Peso 50 kilos. Y todos los días como muchísimos pasteles. Aunque no debería. Y no engordo ni para atrás. ¿Vale? O sea. No lo hago con fines dietéticos. Ni nada. Estoy intentando alimentarme mejor. Porque noto que. De comer tanta basura. Y no comer. Apenas verdura. Ni fruta. Tener mala alimentación. Estoy muy agotada. Entonces. Estoy intentando obligarme todos los días. A comer ensalada. Verdura. Y he decidido tomar. Hacer que me gusten. Cosas que antes no me gustaban. Y estoy intentando hacer también. Tomar té. ¿Vale? Pero no té del que venden en supermercados. En las bolsas. O sea. Es que ese té no es muy bueno para la salud. ¿Vale? Si noté al granel. Que es el fresco. El natural. El que no lleva mil años en una caja. ¿Vale? Ese. Que tiene. Mantiene más sus propiedades. Que no ha pasado por procesos químicos. Como los que venden en el supermercado. Las bolsitas. Que esas bolsitas. Con el agua caliente. Desprende microplásticos. Que nos bebemos. Y que no es tan natural. Como era granel. Entonces. Como hay que endulzarlo. He decidido coger. El azúcar de coco. Porque la verdad. A ver. El azúcar de coco es cara. ¿Vale? Vale dos euros y algo. Y es medio kilo. No. 300 gramos. Y vale casi tres euros. Pero yo lo compré exclusivamente. Para los tés. Que os voy a enseñar. Que tés he comprado granel. Los tengo aquí atrás. En la cajita. ¿Vale? Y nada. Son tés muy buenos. Muy antioxidantes. Dan minerales al cuerpo. Algunos dan vitaminas. Son antioxidantes. Entonces como. Estoy empezando a cuidarme un poquito más. ¿Vale? Estoy intentando comer menos pasteles. Menos. Menos basura. Estoy intentando comer más verduras. Y desde que como algo de verdura. Que me está costando mucho. Incluso noto que tengo más energía. Incluso que tengo. Más ánimo. Y mejor humor. Y bueno. Ahora con el azúcar de coco. Ya os digo. ¿Vale? Lo compré exclusivamente. Para los tés. Que los tengo ahí atrás. Que os los voy a enseñar. Y bueno. Es azúcar de coco. Y además es ecológico. ¿Vale? Es un azúcar de coco. Y esto es muy sano. También tenéis la panela. El azúcar integral. Pero lo más sano. Sano. Es esto. ¿Vale? La stevia. Es otra opción saludable. Pero a mí el sabor. No me gusta mucho. La verdad. Y no endulza demasiado. La verdad. El azúcar de coco. Me lo ha recomendado un amigo mío. Que este es además. Y bueno. Luego tengo esta mascarilla. Purificante. También de la marca. Rebótica. Mi rebótica. ¿Vale? Que bueno. Es una mascarilla. De marca española. Que ya está bien de tanto probar por ahí. Cosas indias. Rusas. Polacas. Que os pongo la cabeza. De tantos países. ¿Vale? Entonces bueno. Tiene 30 mililitros. Y bueno. Es purificante. Mi piel es muy grasienta. Aunque bueno. Me alegro que sea grasienta. La verdad. Y bueno. Una vez abierto. Cuaduca a los 12 meses. No sé si viene por aquí. Fecha. De caducidad. A ver. Al ser. Una mascarilla natural. Se supone que caduca. Más que las. Que las químicas. Que otras que no son naturales. Tipo L'Oreal. Al Garnier. ¿Vale? Las típicas de supermercado. Las naturales. Suelen caducar antes. Al tener cosas naturales. Mascarilla formulada. A base de arcilla blanca. Y verde. Vio azufre. Y extractos de sauce. Y árbol de té. Que limpia. Y purifica la piel. Disminuyendo la producción de sebo. Y el volumen y diámetro de los poros. Yo la verdad. Tengo los poros tremendos. Aplicar una capa gruesa. Una o dos veces por semana. Pues con lo pequeño que es este tarro de 30 mililitros. Como aplico una capa gruesa. Me va a dar para dos o tres veces. Dos o tres veces por semana. Sobre el rostro limpio y seco. Y dejar actuar durante 10-15 minutos. Retirar con abundante agua. Bueno. Pues ahora pondré a prueba. ¿Vale? Bueno. Esta mascarita la tenía guardada. No es que la haya comprado yo suelta por ahí en ningún lado. ¿Vale? Me vino con la revista El Amur de Noviembre. Pero bueno. Como yo siempre hago los vídeos un poco más tarde. Y demás. La tenía guardada. Y nos la enseñé hasta ahora. ¿Vale? Lo suyo sería que yo subiera esto. En el momento que compré la revista. En el momento que tenía la revista. Porque cuando hay productos de estos que te vienen en la revista. La gente busca las reseñas en ese momento. Toda la gente empieza a buscar reseñas sobre los productos que vienen en la revista en ese mismo mes. Pero bueno. Yo con hacer la reseña. Para cualquier persona que lo busque en este momento en adelante. Me vale. Así que bueno. Ya os haré una reseña. Os prometo que os haré una reseña. Y vamos a ver si es verdad que quita bien la grasa y no reseca. ¿Vale? Que yo di a los productos que quitan la grasa y luego te queda la piel reseca. Ahora vamos a pasar a esto. Que es otra cosa alimenticia. Diréis que podría haber primero enseñado las cosas alimenticias y luego las cosméticas. Porque os estoy mezclando todo. Lo alimenticio, lo cosmético. Pero bueno. Esto lo compré hace más tiempo. Pero lo voy a empezar a tomar ya. Ahora que me estoy cuidando más. ¿Vale? Es harina de avena integral. Esto tiene muchísimas propiedades. También tiene mucha fibra. Aunque yo la verdad fibra no es algo que necesite en exceso. Porque yo no tengo problemas para ir al baño. ¿Vale? Por suerte. Pero tiene muchísimas propiedades. Y es de agricultura ecológica. A mí me gustan mucho las cosas ecológicas. El precio no es caro. Es medio kilo. Lo podéis echar a yogures, a pasteles. Lo podéis usar también en bizcochos. A ver, si lo usas para bizcochos sí es caro. Dos euros medio kilo, creo yo. Pero yo lo voy a usar para echárselo a yogures. ¿Vale? Porque yo creo que esto si lo echas en un bizcocho a lo mejor te puedes cagar vivo. Te puede entrar una diarrea o puede ser demasiado fuerte. Yo voy a echar un poco en los yogures. Poquito a poco. Porque yo la verdad voy bastante al baño. No tengo ningún problema. Y creo que si me paso con este producto puedo acabar. Yo en mi caso. Que no necesito ir tanto al baño ni provocármelo con ningún producto. Puedo acabar con diarrea fácilmente o con algún problema. ¿Vale? Pero es sin aditivos y ecológica. ¿Vale? Es muy buena para la salud. Y yo la tomo principalmente porque tiene propiedades muy buenas y muy saludables. Así que nada. Para mí es muy importante los productos. Tanto el azúcar de coco como la harina esta de avena integral. Que sean ecológica. De cultivo ecológico. Lo prefiero mil veces. ¿Vale? Que si tomas azúcar de coco normal tampoco te va a pasar nada. Pero bueno. A ver. Vamos a otra cosa de Aliexpress. Esto está cerrado sin abril. Yo la verdad. Cuando. Como a veces Aliexpress. A ver. Aliexpress es verdad. Lo dije en otro vídeo. Que hace años tardaban menos. Yo me he dado cuenta que ahora. No siempre. Porque a veces hay productos que tardan dos meses. Y un mes y medio. Pero antes. Hace muchos años. Cuando yo era adolescente. Cuando yo descubrí Aliexpress. Que hace ya ocho o nueve años. Yo me acuerdo que las cosas tardaban hasta dos y tres meses. Y ahora llegan diez días. Vente días. No tarda tantísimo como antes. Pero como tarda. Y a lo mejor. Tengo. Me tienen que llegar muchas cosas. Cuando me llegan los paquetes. Ni me acuerdo lo que había pedido. Y yo ahora mismo aquí no sé ni lo que hay. Así que bueno. Lo voy a ver aquí junto a vosotros. A veces. El ansia. Y las ganas de saber que ahí dentro me puede. Y por eso. Esta bolsa que os enseñé antes. Ya tenía un agujero. Porque me asomo pa' ver lo que es. Porque tengo curiosidad y me mata. Y esto no sé qué es. De color negro. Es que ahora mismo no recuerdo. No recuerdo yo negro. De talla S. Ahora mismo no recuerdo qué es esto. A ver. Ropa es. Pero no recuerdo. Ah vale. Es una camiseta negra. Vale. Ya sé lo que es. Es una camiseta negra. Con una tiranta. Que tienes el hombro al descubierto. Tal y como os dije antes. Esto lo mostraré. En un vídeo. Vale. En un vídeo de. Bueno. Probándome ropa de Aliexpress. Esto es una camiseta. Es una S. Yo la verdad. Para ser una S. La veo un poco grande. Pero bueno. Me lo probaré. Vale. A mí me gustan mucho las cositas con un umbral descubierto. Porque bueno. Yo tengo aquí mi tatuaje. Y siempre se ve un cachito. Y me gusta mucho. Qué olor a nuevo. Por Dios. La verdad es que esto ha llegado muy rápido. Hace una semana. Semana y media. Me ha sorprendido lo rápido que ha sido. Siendo de Aliexpress. La verdad. Me sorprende bastante. Aunque ya os digo que Aliexpress tardaba más antes. Vale. Yo hace. Ocho o nueve años. La primera vez que descubrí Aliexpress. Cuando pedía. Tardaban más que ahora. Y bueno. También tengo esto. Esto me ha tardado mucho. Me ha tardado un mes y medio. O casi dos meses. Y es una boina rosa que pedí. Vale. La verdad. Cuando lo vi. Me encantó. Vale. Vale cinco euros con algo. A ver. Vale. Cinco euros con algo. Y yo con un cupón. De dos euros. Me quedo en tres euros con algo. Madre. Me encanta como huelen las cosas a nuevo. De verdad. Esto me huele a revista recién comprada. Me encanta. Es una boina muy bonita. Tengo otra que compré en Wix. Que me salió muy barata. Cuarenta céntimos. De las básicas que hay en Aliexpress. Pero que se despelota mucho. Y no es gran cosa. Que os la enseñé también en un vídeo. De compras de Wix. Y bueno. La verdad es que en Aliexpress. Hay bastante más cosas que en Wix. Fijaos que bonita. A ver. Me la voy a probar un poco. A mí es que me encanta. Como me quedan las cosas en la cabeza. Bueno. A ver. Hombre. Esto evidentemente. Con un abriguito rosa. Blanco. O tono pastel. Tiene que quedar muy bonito. Ahora mismo parece. Que es el gorro de una cocinera. No sé por qué. Pero bueno. Así. Bueno. Ya me lo probaré mejor. Me encanta. Es material gordito. Se ve que es material bueno. Y la verdad es que me gusta. Me gusta bastante. Os voy a enseñar dos o tres cositas. Que compré en Primor de aquí de Badajoz. En el Faro de Badajoz. Que es un centro comercial muy grande. ¿Vale? Y tiene los dos Primor únicos que hay en la ciudad de Badajoz. Y los dos están en la frontera de Elbas. Bastante lejos. Así que suelo ir poco. Porque con el trabajo. Salgo cansada. No tengo coche. Y la verdad es que irme a la frontera. A mí me cuesta mucho. Así que bueno. Normalmente cuando voy a la tienda. Siempre suelo coger productos que están en oferta. ¿Vale? Cogí contornos de ojo. El mío se está acabando. Cogí dos contornos. Y bueno. Su precio era 2,99. Que es una marca low cost. Y estaba en oferta a un euro. Así que cogí dos. ¿Vale? Es que quise coger dos contornos de estos. Que es hidratante y reafirmante. Con ácido hialurónico y manteca de carité. Cutie sensible. ¿Vale? Tanto para día como para noche. Yo eso sí. Yo un contorno de ojo no quiero que me valga solo para la noche o para el día. Quiero que me valga tanto para día como para noche. Eso para mí es vital. Luego he cogido otra crema facial. ¿Vale? Que de esta ya os la enseñé de hace tiempo. De 30 mililitros que antes valían 13,95 y ahora están a 2,99. ¿Vale? En un vídeo de una compra en Primorda aquí de Badajoz. Os enseñé que compré 4 o 5. Porque creí que era una promoción que había ese día. No sabía que esto seguía. Y lo tenían en la caja. Y con una loca cogí 4 o 5 cremas. Pero bueno, yo la verdad es que uso mucha crema. O sea que es crema que os aseguro que se va a usar. Y bueno, ayer quise coger esta. Tiene 30 mililitros. ¿Vale? Y es biotic. Yo tengo otras allí. ¿Vale? Que todavía no las he usado porque estoy usando otras cremas. Pero os haré una reseña. Loción hidratante es formulada con una combinación de pre, pro y posbióticos. Microorganismos bacterianos que trabajan en sinergia para fortalecer la barrera hidrolipídica. Creo que lo he dicho bien. De la piel. Mejorando la hidratación y proporcionando el equilibrio correcto del pH. Contiene sin rebot. Probiótico lactobacillus que se encarga de regular el microbiota. Y Rosalis extracto 100% natural de la rosa de la belleza eterna. Un activo regenerante e hidratante con un metabolismo de curación del microbioma. ¿Qué bien suena eso de la rosa eterna? Bueno. Modo de uso no tiene ciencia. ¿Vale? Como cualquier crema. La pondré a prueba. ¿Vale? Había muchas más cremas. Había una que era multivitamina. Bueno, había muchísimas. Yo cogí esta que fue la que más me llamó la atención. Que es para pieles grasienta. Y bueno. Luego cogí esto. Que llevaba mil años buscándolo. Y no me hacía con él. De verdad. En otro vídeo. De compras también de Badajoz. En el mismo vídeo que os enseñé esto. Creo que os enseñé este. Pero el de melocotón y el de fresa. Y yo quería el de arándano. Fui a los dos primores de Badajoz. Y no estaba en ninguno de los dos primores de Badajoz. Miré en la web. También estaba agotada en la web. Y ayer o antes de ayer. Que ha sido cuando he ido a por esto. Creo que fue antes de ayer. Lo vi. Que quedaban dos unidades en la tienda. Se me abrieron los ojos como plato. Y aunque no estaba de oferta. Lo cogí. O sea. De arándano. Nunca recuerdo. O casi nunca haber tenido limpiadores. Me encantan los olores de bayas. Y de frutos rojos y demás. Y corriendo lo cogí. ¿Vale? Yo aquí ya tengo el de melocotón. Y el de fresa. Os haré reseñas de los tres. ¿Vale? Hace poco os he grabado. Que no sé ya si para cuando suba este vídeo ya lo tendré subido. Un limpiador de Himalaya. Que es un esfoliante diario. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con esta gama. Esta gama lo tenéis de limón. Que también el de limón lo olí y no me ha hecho mucha gracia. Entonces ese no lo tengo. El de melocotón. Que lo tengo por estrenar y os haré la reseña. El de fresa. Que también os tengo que hacer la reseña. Que lo tengo por estrenar. Y este de arándano. Ambos. Todos. Esta colección. Todos. Es para piel grasa. Todos. Tanto el de limón. Como el de melocotón. Como el de arándano. Como el de fresa. Me parece un poco mal. En el sentido de que. La gente que tenga la piel seca. Les han dejado un poco fuera de esta gama. Pero bueno. Luego tengo esto. Que huele fuertísimo. Bueno. Mientras que os estaba haciendo el vídeo. Estaba disfrutando de un olor. Mientras que cogí los productos increíbles. Porque es un olor fuertísimo. ¿Vale? Y es que tiene flor de naranjo. Son unas pastillas naturales. Yo os he dicho muchas veces. En mis vídeos. ¿Vale? Pero para la gente nueva. Que no vea mis vídeos. Yo me suelo duchar. Con jabones. ¿Vale? Suelen ser más naturales. Que muchos jabones de ducha. Aunque hay jabones de ducha. También que tienen buenos ingredientes. Pero a mí me gustan mucho. Los jabones con manteca. Y aceites para el cuerpo. Y este de naranja. Lo olí. Y me enamoró. Y fijaos que tengo. Bueno. Vídeos míos. De pedidos y compras. Donde os enseño jabón. Habréis visto así. Que diréis que tengo la habitación llena de jabones. Mi casa llena de jabones. O sea. Tengo muchísimos jabones. Siempre digo lo mismo. Como con productos del pelo. Yo no voy a volver a comprar más. A comprar más. Pero veo uno que me encanta. Y acabo cayendo. Vale. 1,99. Te vienen dos pastillas. Y el flor de naranjo. Pero es que os aseguro que es un olor riquísimo. Tiene unos ingredientes bastante buenos. Y la verdad es que estoy como loca por probarlo. De hecho lo voy a probar uno de estos días. Y creo que os voy a hacer una reseña. Vale. De estas pastillas de jabón. Aunque no sea para... No voy a hacer una reseña desnuda. Yo en el baño. Pero creo que me lo voy a probar en el rostro. Vale. Para la gente que esté interesada. Que vea la espuma y demás. La textura. Si reseca la piel. Vale. Siempre sabéis que yo me pruebo los jabones en la cara. Y me los pruebo en directo. Me la pongo la cara con vosotros. Y vemos... Vemos cómo funciona la cosa. Y bueno. Lo último que os voy a enseñar son los tres. Y fijaos que es lo que más ganas tenía de abrir. Y esto. Que es el protector de la tablet. Que esto sí que me ha tardado. Un mes o casi un mes. En llegar. Estaba como loca porque me llegara. Y... Uy. Me ha sorprendido. Me han regalado un boli. Para tablet. Ay. Qué mono. Esto yo no sé si se abre o es así. Es así. Ay. Pues lo agradezco mucho. De verdad. Había dejado una reseña. Que yo suelo dejar siempre reseñas en... En... Ah. Se me olvida decirlo. Siempre suelo dejar reseñas en Aliexpress. De los productos. Y voy a decir que muchas gracias por el... Por esto. La verdad. Eh. A ver. Eh. Me acabo de dar cuenta que este producto... A ver. Es el que yo había elegido. Que es un protector palatable. Pero no me lo esperaba así. Yo creía que era una funda con tapa. De las que se abrieron y se cerraban de silicona. No me esperaba que fuera esto. ¿Vale? Me cogí este del loro. Porque bueno. Yo soy amante de las aves. De hecho tengo... Cuatro ninfas en casa. Que soy amante de las ninfas. Y... Bueno. Me encantan. Entonces hay muchísimos más animales. Había de gatos. De... Yo creo que había hasta de peces. De osos. Había de todo. Pero es verdad que no me esperaba que fuera una funda. Que se abri y se cerraba. Pero bueno. Se la pondré. Y... Y ya veré. ¿Vale? Si finalmente le cojo otra. O me conformo con esta. ¿Vale? Ya probaré. Y... Bueno. Esto es un vestido. Que la curiosidad me pudo ir ahí. Ya abrí un cacho. Bueno. Es un vestido rosita. Este la verdad es que tenía muchas ganas de que me llegara. Mucha. Eh... Es precioso. ¿Vale? Esto es de una tienda. Esto es de Aliexpress. De una tienda que vende vestido. Este vestido valía 40 euros. O por ahí. O sea que son... No son vestidos de estos baratuchos de 2 o 3 euros. ¿Vale? Son un poco de gamas más altas. Y... Yo de que lo vi me enamoró. ¿Vale? Este vestido rosa. La verdad es que me encanta. Pero siempre que veo vestido... Me da miedo. Porque soy muy bajita. O sea yo no llego al metro 60. Y me da miedo siempre que... No sé si las que me estáis viendo os pasa lo mismo que a mí. Que cuando veis modelos con vestidos por las rodillas. O que no son súper cortos. Os da miedo que os quede largo. Demasiado largo. Y bueno fijaos. La pena es que aquí no os lo puedo enseñar bien. Esto es la talla M. ¿Vale? Aunque yo suelo ser la S. Pero bueno. Me ha tocado en un sorteo de Aliexpress. Y la verdad es la M la que me ha tocado. Porque ahí yo ya no podía elegir la talla. Espero que me quede bien. Yo la verdad... Lo he dicho en otros vídeos. Soy muy plana. Tengo muy muy poco pecho. Tengo poca cintura. Del torso tengo muy poco. De piernas tengo algo más. Entonces yo con las M tengo problemas en los vestidos. Pero bueno. Voy a ver qué tal me queda. ¿Vale? Veo que para ser una M no es muy grande. ¿Vale? Fijaos los brazos. Entonces creo que después de todo voy a tener suerte. Que no es una M muy grande. Yo es que tengo... De hombro soy un poco ancha. Aunque no lo parezca en el vídeo. Pero luego del tronco. El tronco lo tengo muy estrechito. Y luego encima no tengo pecho. Entonces suelo usar de arriba la XS o la S. La verdad es que es precioso. Tengo muchas ganas de probármelo. Y bueno. Os haré como ya os he dicho. Un vídeo donde me pruebo toda la ropa de Aliexpress. Y bueno. La verdad es que el vestido me ha encantado. Fijaos las bolitas tan bonitas que tiene. Así que bueno. Lo dejo aquí. Probablemente de que termine este vídeo. Me ponga a hacer un vídeo gigante de toda la ropa que tengo ahí de Aliexpress. Pero bueno. Vamos con las cositas del té. Que lo tengo hace dos días y no la he abierto por vosotros. A pesar de que me moría por probarlo. Es una tienda de las mías. De las que a mí me gustan. De las que no pagas nada de envío. Gastes lo que te gastes. Aunque sea un euro. Te lo llevan gratis a tu casa. Tienen un montón de té al granel. ¿Vale? 50 gramos de té. Suele valer 4 euros y algo. Y por un euro más. Por 5 y algo te llevas 100 gramos. Que 100 gramos te da para una 50 tazas. ¿Vale? Hay té blanco, té azul, té negro. Lo hay con frutas, con flores, con rosas. Hay tantísimo. Que a mí me ha costado una barbaridad elegir. Hay té de Europa, té de Sudáfrica, té de India. Una barbaridad. Se llama la casa del té. ¿Vale? Yo me he cogido el té blanco. Que es el té menos refinado. Y el que más... El más antioxidante. Creo que leí que era. ¿Vale? El blanco. Yo quería probar con el blanco porque creo que es el más dulce. El más flojito que hay. Y para probar... A mí me gustan mucho las fresas. Y yo he cogido té blanco con fresas. La verdad es que viene cargadito hasta arriba. Me ha sorprendido porque creía que era menos cantidad. Creía que venía... Lo típico que por aquí venía aire y solo venía productos por abajo. Bueno, pues esto. Todo esto que viene lleno de té. Me ha costado 5 con algo. Y la mitad hubiera sido por aquí 4 con algo. ¿Vale? Os conviene directamente cogeros por un euro el doble. Y bueno, pone aquí que caduca el 24 de septiembre. Yo he comprado el azúcar de coco para hacerme los té. ¿Vale? Me tiene que llevar un termo. Porque a lo mejor me llevo el té al trabajo cuando salga por ahí para tomarme los té. Yo he elegido té blanco con fresas. ¿Vale? Porque me gusta mucho la fresa. Y yo muchas veces he probado el té verde. El té verde no me gusta. Y creo que si cojo té blanco, que he leído que es un poco más dulzón. Y este té es el menos procesado, el blanco. Y... Con fresas. Que me gustan mucho las fresas. Probablemente me guste más. ¿Vale? Tienes que tener mucho cuidado con los té porque cada té necesita temperaturas distintas. ¿Vale? Hay té que no pueden pasar de 90 grados porque si no amargan y te cargas el sabor y el té. Hay otros que no pueden pasar de 100 grados. Y también hay que tener mucho en cuenta la exposición. Hay té que necesitan a lo mejor 3 minutos, otros 10. Y si te pasas del tiempo de sobreexposición, tanto de grados como de tiempo de reposo, el té puede adquirir un sabor demasiado fuerte que no nos acabe gustando. ¿Vale? Y no es porque el té esté malo, sino porque te has pasado bien de temperatura o de tiempo. En la web te indica igualmente el tiempo de cada té. ¿Vale? Cuando tú lo vas a comprar te pone entre tal grado y tal grado. Si tenéis un medidor de temperatura y lo queréis poner en un cazo o cualquier cosa, pues mira. Me han enviado esta muestra, que a mí me encanta que me envíen muestras porque los detalles los valoro muchísimo, aunque sea una tontería. Pero el hecho de que tengan ese detalle, ¿vale? Aquí creo que viene pues para una vez, para una taza. ¿Vale? Té verde, Gun Power especial. El té verde es el más clásico. Yo creo que es el que más se toma en todo el mundo. Y bueno, este caduca en el 2023, el 3 de octubre de 2023. Muestra cartuguita. Pon aquí. Té verde, calidad superior. Bueno. Os agradezco muchísimo, de verdad, que den muestritas de estas. Así, si pruebo este té puedo saber ya si me gusta o no me gusta. Y ver si la próxima vez que haga un pedido, pues pido este o no lo pido. Y luego, yo la verdad no he cogido ninguno de 50 gramos. Todos los que he cogido son de 100 gramos. Porque la cantidad mínima son 50 gramos. Y ya os digo que son 4 y algo. Y por un euro y más, un euro más te te va a 100. Este que he cogido es infusión herbal, chocolate, chai, orgánico. ¿Vale? Pone, ah, vale, aquí te pone la elaboración. No puede pasar de 100 grados. Lo pone aquí. Y el tiempo de reposo del té son 4 minutos. ¿Vale? Este que esté blanco con fresa son 3-4 minutos. Y son entre 85 y 90 grados. Yo leí, ¿vale? Que te lo podías hacer tanto en frío como en caliente. Hay test que te puedes hacer tanto en frío como en caliente. Aunque parezca raro. Hay gente que no le importa tomarlo sin que esté en caliente. A mí, por ejemplo, no me importa tomarme un té a temperatura normal. O incluso fresquito. Entonces, bueno. Este es con un toque de chocolate. Yo soy amante del chocolate. De hecho, me encanta también la cosmética de chocolate. Lo he dicho muchas veces ya. Y incluso tengo reseñas de cosmética con chocolate. Y bueno, este es té herbal, chocolate, chai, orgánico. ¿Vale? Pone que tiene pimienta rosa, anís estrellado, pimienta negra, corteza de naranja, clavo de olor. ¿Vale? Aquí te pone la elaboración, el peso, cuándo caduca. ¿Vale? Este caduca el 2 de mayo de 2023. Creo que es la misma fecha. No. ¿Vale? No es la misma que la de la muestra. Este es 2023. Y el de fresa también es en el 2023. ¿Vale? Bueno. Pues ya digo. La casa del té. ¿Vale? Como veis envía una muestra gratis. Y encima no tiene nada de gastos de envío. Yo lo probaré con el azúcar este que he comprado. Y bueno. Yo creo que aunque no me gustan mucho los tés. Es como me dijo un amigo mío. Si tú comes mucho todos los días algo, aunque no te guste. Como yo me estoy obligando a comer verduras. Me voy a obligar un poco a tomar el té porque es muy bueno para la salud. Quieras que no, tu cuerpo, quieras o no quieras, se acaba acostumbrando al sabor y te acaba gustando. Aunque en un principio no te guste, te acaba gustando. ¿Vale? Es como la gente que le echamos al café, como yo, tres sobres de azúcar. Cada vez le vas echando menos, le vas echando menos, hasta que incluso ya te los puedes tomar sin azúcar. Al principio te va a dar asco, pero de tanto tomarlo, tu cuerpo se va a acostumbrar e incluso le va a acabar gustando. Así que bueno, ya veo que no queda nada. Creo que no queda nada por mostraros. Así que bueno, creo que ha sido un vídeo largo, pero muy variado. Os he hablado de muchas cosas, os he enseñado muchas cosas de muchos sitios distintos. Os he enseñado la compra de India por Ebay, os he enseñado la harina integral de Amazon, la comprita del té, una comprita de Primor, compras de Aliexpress. Ha sido mucho tiempo, pero también han sido muchos sitios distintos y muchas cosas distintas. Las compras del día, es que os he enseñado de todo, la verdad. Creo que ha sido el vídeo, desde que tengo el canal, que hace 6 años, que se dice pronto, el vídeo que más compras ha tenido con diferencia, os lo digo de verdad. Vamos, 6-7 años tiene mi canal, que quiero recordar que fue en el 2014. Ha sido el vídeo donde más sitios distintos de compras, donde más aglomeración de sitios distintos de compras, creo que os he enseñado. Pero bueno, yo creo que eso es más interesante que os enseñaros un simple pedido solo de Primor. Creo, creo que es más interesante. Os enseña comidas, bebidas, de todo. Hasta mis nuevos hábitos de comida. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Os recomiendo que si tomáis té, aunque el azúcar de coco es algo caro, pero si vais a tomar mucho té, estaría bien que usarais esto. Yo me llevaré mi termo, que me tiene que llegar ya de Aliexpress pronto. Me lo llevaré por ahí calentito, ahora con el frío. Y bueno, el azúcar de coco, si salís mucho por ahí a tomar café, té, y siempre os estéis haciendo té, esto es más saludable, ¿vale? Si no tenéis que renunciar a un sabor dulce. Es verdad que no es asequible a todo el mundo comprarse 300 gramos, algo que vale casi 3 euros, ¿vale? Que no podéis, el azúcar integral es un poco más barata y siempre va a ser mejor que el azúcar blanca, ¿vale? No me he fijado, la verdad, cuando caduca esto. Pero bueno, yo creo ya que lo buscaré aquí cuando estés ya solita en casa, porque si no voy a hacer el vídeo ya demasiado largo. Y ya creo que he hablado demasiado, demasiado rápido y demasiadas cosas. Así que nada, cualquier cosita, ¿vale? Espero vuestros comentarios abajo. Y como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Besitos y hasta la próxima.